¿Qué tal familia? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traemos un video muy bonito y es que nos vinimos a visitar a nuestros abuelos aquí en la finca. Y lo primero que vamos a hacer en el día de hoy es disfrutar del delicioso desayuno que está haciendo mi tía Liliana. Así que aquí se la presento. Hoy vamos a hacer desayuno. ¿Qué van a hacer desayuno? Hoy de desayuno tenemos con Liliana Chilo arepitas de promaza con quesito doble crema. Las estamos volteando porque se nos están quemando. Entonces vamos a hacer esas deliciosas arepas para este desayuno. Y acá a este lado estamos haciendo un guisito de cebolla con tomate para hacer el perico para el desayuno. Y en este lado de acá ya tenemos las arepas preparadas una parte. Entonces ahí vamos poco a poco haciendo las arepas. Aquí ya tenemos armadas las arepas que es para sal. Entonces estamos esperando que se hacen toditas las arepas para ir a desmeredear un delicioso desayuno. Abuela, saluda. Saluda la cámara. Saluda. Hola, mijo. Hola, papasota. A uno va a decir cuál le parece el desayuno de la tía. Abuela, ¿está rico el desayuno? Abuela. Muy rico. ¿Cómo, cómo? Muy rico, está rico. Bueno, usted. Uff, yo ya le pego un... Abuela, ¿está rico el desayuno? Muy bien. Sofí, ¿está rico el desayuno? Uy, ya le pregunta a Guaira, ¿cómo un desayuno es el desayuno? ¿Regular? No importa. Muy bien. Ah, muy delito. Desayunito, con mucho cariño y mucho amor. Mmm, bueno. Este desayuno está muy asquerosamente rico. Muy asqueroso. Luego de haber desayunado, aquí mi abuela está llamando a las gallinas. Así se llaman las gallinas aquí en el campo para darles el maíz. Audio jungle. Woooo, tico tico tico! Audio jungle. Woooo, tico tico tico! Audio jungle. Seguidamente nos vinimos a dar un lindo recorrido en familia por aquí por los senderos de nuestra comunidad. Un día en el campo con la abuela, ya vamos a pasear, a ver saluda en la cámara pues, saluda en, hola, abuela saluda a la cámara, acá, oiga hola, ahora si con la mano, oiga hola, hola. Hola, abuelo, saluda, hola, sí, el, 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 abuelo, abuelo, hola, sí, el, 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 todo bien, todo bien. y después de haber paseado un buen rato con toda la familia reírnos y pasarla bien nos vinimos a ayudarle al marido de mi tía a sacar la panela buenos días bueno familia como ustedes pueden ver aquí está el producto de la panela y esto es lo que hacemos nosotros en el campo si le gustó este hermoso vídeo y nos quiere apoyar a nuestro humilde canal lo invito a que se suscriba y active la campanita y dejes un gran like y que en la cajita de comentarios nos dejen todas sus opiniones de cómo les parece nuestra vida en el campo esperamos que haya sido de mucho agrado este hermoso vídeo que hemos grabado hoy con mucho cariño para ustedes gracias y nos vemos en un próximo video